Es mi dolor, una quemadura, quemadura, y se hace llaman Que se raiz bajo mi piedrura, busca flora, se derraba Semilla al fuego que queda bajada, bajada por la locura Semilla al fuego que se sopa, inombra lo que la luna Es mi dolor, una quemadura, quemadura, que se hace llaman Que se raiz bajo mi piedrura, busca flora, se derraba Es mi dolor, una quemadura, quemadura, y se hace llaman Que se raiz bajo mi piedrura, busca flora, se derraba Semilla al fuego que queda bajada, bajada por la locura Semilla al fuego que se sopa, inombra lo que la luna La hoguera es una rosa, la rabia no es otra cosa Que se mira del fuego y grito, voy a irte Que se mira del fuego y grito, voy a irte